El pasado martes 4 de junio, los Tigres anunciaron la no renovación del contrato de Siboldi sin dar mayores detalles al respecto. Esta decisión se relacionó con una supuesta filtración de información a un miembro del cuerpo técnico del Monterrey, lo cual generó controversia en el mundo del fútbol mexicano. La opinión de David Feitelson. El reconocido periodista de 2DN, David Feitelson, expresó su desacuerdo con la forma en que Tigres manejó la situación, destacando la falta de transparencia y la ausencia de explicaciones claras. Además, cuestionó la actitud del club comparándola con la de un equipo pequeño. Tigres, el quinto grande del fútbol mexicano. Feitelson también señaló que Tigres se ha convertido en el quinto grande del fútbol mexicano, pero que su comportamiento reciente ha dejado mucho que desear en cuanto a valores y transparencia. ¿Está el equipo regiomontano perdiendo su prestigio? La falta de comunicación de la directiva. A pesar de las especulaciones y rumores que han circulado en torno al despido de Siboldi, la directiva de Tigres no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto. Esta falta de transparencia ha generado aún más incertidumbre entre la afición y los seguidores del equipo. ¿Qué fue de Paunovic después de Chivas? Belcón, luego de dejar al Guadalajara tras el apertura 2023, comentó que aprovechó el tiempo para estar con su familia y crecer como entrenador, donde le gusta viajar y reunirse con entrenadores que despiertan su curiosidad para conocer su metodología de trabajo. He estado pasando mucho tiempo con la familia. Yo cuando trabajo me sumerjo tanto en el proyecto que a veces la familia también sufre mi ausencia y en ese tiempo con la familia también me sirve para recuperarme, porque he salido muy tocado del torneo después de la marcha. Me gusta crecer, ganar y a veces soy muy duro conmigo mismo cuando no cumplo con los objetivos. Y tuve que hacer ese proceso de reflexión y cuando uno entiende que hay que seguir, son los momentos cuando en mí se despiertan las ganas de crecer, de aprender, cuando viajo, cuando me encuentro con entrenadores que admiro y buscando a dónde está el siguiente avance que podemos tener. Chivas descarta por completo la venta de Roberto Alvarado. La gente está molesta porque se esperaba otro tipo de refuerzos, tú lo puedes medir en las redes. La gente no está conforme con el anuncio de Omar Govea y Daniel Aguirre como refuerzos. Me comentaban que en Chivas no tienen la intención de vender a este jugador, no está en planes por dos factores. Número uno, que no hay con quien reemplazarlo, por más que de buen dinero Tigres no hay como reemplazarlo y número dos, que una parte del pase de Alvarado le sigue perteneciendo a Cruz Azul. No iría todo el dinero a las arcas de Chivas, el tema es que ven al varado como irreemplazable, no ven la posibilidad con lo que sea que Tigres le dé, de traer a alguien mejor que el piojo, fue algo de lo que comentó Jesús Bernal en Spien. ¿Qué sigue para Tigres? Con la llegada de Belko Paunovic como nuevo entrenador, Tigres busca dar un giro a su situación y retomar el rumbo en el torneo. Sin embargo, la sombra de la polémica y la falta de claridad en torno al despido de Siboldi podrían afectar el desempeño del equipo en las próximas jornadas. En medio de la controversia, Tigres del Autónoma de Nuevo León enfrenta un momento crucial en su historia, donde la transparencia y la comunicación con su afición se vuelven fundamentales para mantener su prestigio como uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano. Regresé a México por la gente, por el fútbol, por la competencia. Me siento incumplido y me encanta este nuevo reto. Pasé mucho tiempo reflexionando y me he recuperado física y emocionalmente ahora con esta nueva oportunidad de trabajar en este país, agregó Paunovic. El estratega del cuadro felino cerró reiterando que ahora está completamente enfocado y con toda la energía para asumir una nueva etapa en la Liga MX en donde espera poder llegar a los Tigres al campeonato, un objetivo a nivel personal que estuvo muy cerca de conseguir con las chivas. En el fútbol, el tiempo no espera a nadie y yo ya no me sentía bien y así se lo expresé a chivas que ya no tenían las energías adecuadas. En aquel momento pensaron que ya tenía otro equipo, pero no podía ir explicando a cada uno que no era así. Apuntó. Llega un momento en el que un profesional recibe una llamada inesperada. Ocurre algo orgánico, la gente conecta y pensamos que esta es una buena oportunidad, agregó explicando por qué asumió la responsabilidad de dirigir a los Tigres.